¿Estás haciendo como memelas o cómo son esas? Sí, sí. Es como memelitas. Ándele. ¿Y le tallas al...? Ya no, hermano. Ya nada más aquí preparamos la masa. Pero sí, todavía. Mi abuelita de vez en cuando sí la... Lo muelen en metate. Sí, cuando no hay luz muelen su jitomate. Sí, todos los más. Y esas son, ¿qué? Memelas, ¿verdad? Sí. Son memelas. A ver, mi amor. Ah, sí. Ya no más, qué bendición. Son de sus hijos de todo. Qué bonito, ¿verdad? Muévele, Julio, porque si te quema, te van a regañar. Es que está patichando tortillas en el metate. ¿Y lo metía eso allá? Aquí es Lagunilla, Pedernales, municipio de... Ixtacamatitlán. Ixtacamatitlán. Puebla. Puebla. Municipio de Ixtacamatitlán, Puebla. Lagunilla, Pedernales. Y el niño está haciendo las memelas. Y Julio está haciendo chicharrones. Sí, ¿verdad? Puebla, bonita. Está bien, allá va liando. ¿Este va a quemar, Julio? No. Para que vean que en Puebla también los hombres nos metamos a la cocina. ¿Eh? ¿Y por qué estás haciendo? No. No, no. Ah, pero por sí siempre te ha gustado hacer carnitas y todo eso, ¿verdad? Sí. ¡Qué padre! ¿Es manteca de puerco? Sí. Y luego las picas y las hechas con mantequita, ¿verdad? Sí. ¡Oh, qué rico! Corazón tan gorditos aquí. Sí, ¿verdad? Pues sí. Ya nomás, hija. Es pura leche de vaca. Sí. Recién ordeñadita. Ahí está la nata. Y allá la que comemos en el pueblo, pues no es leche. Es puro sustituto o algo así. Leche vegetal. ¿Hace la vida? ¿Tú te meto? Esta es la lumbre. ¿Por qué no digan que no? Qué rico a las memelitas. Bueno, pues vamos a comer. Y un brocajetote de chile, miren nomás. Y ahí está el retrato de nosotros. Qué barbaridad. No, no se ve así. Ahí se ve las memelas que la estamos esperando. Véngase a comer. Con un café tapado hasta... ¿Requesón? Sí, dice... Le digo a un hermano. ¿Requesón y queso? Sí. Le digo a un hermano que es de allá de Guanajuato. Una vez le dije a este... El hermano Jesús Jordán. Digo, un café tapadito para este frío. Y luego dice, ¿cómo con un café tapado? Le digo, sí. Pues una taza de café y un pan de azúcar arriba. Ese es el café tapado. Y dice, no me la sabía. Le digo, no, es que aquí nomás se nota así. Este es un café tapado. Ahí está el café tapado. Café tapado. Café tapado. Las memelitas. Con requesón y queso. Y queso. ¿A qué es el requesón? Sí. ¿Qué diferencia hay entre requesón y queso? El queso es... El queso ese está redondo y lo apachurran con una plancha. Y es ya como si fuera la crema de este queso. O sea, del suero que sale de este queso, hacen el requesón. Y ese cochilito verde, irá. No, qué barbaridad. Qué bendición acá. En este pueblito. Bueno, pues les saludamos a todos. Y vénganse a Puebla a comer. Dice Julio que se le echa sal. Poquita. Y luego... Queso. Ah, no, es de quesón. Requesón. Requesón y queso. Pero también le voy a echar queso. Queso con chile. Ah, ay Dios. Da el cuchillo, mija. ¿Qué es el cuchillo? Así dicen que como en la casa, pues en la cama. En la casa, ¿verdad? Y luego salsa. Y más de salsa, mija. Sí, ya. Ya por eso le apague. ¿Para qué, mija? Salsita, mira. Ya, claro, claro. Ahí está. Ahí está. Las memelitas. Recién salido. El comal y luego... Puedes a comer. Son muy ricas. 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 Gracias por ver el video